Hola niños y niñas, bienvenidos a otra sesión de Educación Física en Casa. Mi nombre es Néstor Garzón, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Trabajo para el Deporte Escajica como formador lúdico en la institución educativa Pablo Herrera. Para esta semana la número 36 que corresponde del 31 de agosto al 4 de septiembre vamos a trabajar juego que mejora la concentración y agilidad mental en los niños. ¿Listo? Estos juegos son muy didácticos, muy fáciles de desarrollar allá en casita. Entonces, recordemos, el desarrollo en la clase de Educación Física tiene tres partes. La parte inicial, que es el calentamiento, la parte central, en este caso el desarrollo o aplicación del juego y la parte final, que es muy importante, el estiramiento. ¿Listo? No vamos a olvidar. También, recordemos los tips para evitar el contacto del COVID-19. Uno, siempre usar tapabocas. Dos, lavarnos las manos cada dos horas aproximadamente antes y después de cada actividad. Y tres, si vamos a salir de casa al regresar, siempre desinfectar todo lo que hayamos, con lo que hayamos llegado. ¿Listo? No vamos a olvidar. Si yo me cuido, yo te cuido. La parte inicial, niños, recordemos, siempre, movilidad articular y calentamiento. Entonces, vamos, no importa si es un juego o algo sencillo, siempre hacer movilidad articular en casa. Recordemos, por cada movimiento que desarrollemos son 20 segundos. Entonces, iniciamos, hombros, hacia atrás. Bien, hechos esos ejercicios. Listo. Manos estirados, brazos estirados. Arriba, abajo, arriba, abajo. Listo. A los lados. 20 segundos a la casita. Cintura a la derecha. Izquierda. Listo. Los pies, pierna estirada. Recuerda hacer golpes suaves e ir aumentando. Cambio. Listo. Aquí hemos terminado con la movilidad articular. Ahora, recordemos que en la parte inicial, siempre va movilidad articular y calentamiento. Vamos a hacer una serie de ejercicios para empezar a activar nuestro cuerpo. Entonces, el primer ejercicio, vamos a hacer caballito en el puesto. Muy fácil, ustedes lo saben, allá en casita. Listo. Entonces, allá en casita, vamos suave. 30 segundos. Cada vez aumentando velocidad. Movemos los brazos. Vamos a hacerlo más alto. Muy sencillo. Cambiamos. Siguiente ejercicio. Ahora, estirado los pies. Recuerden, allá en casa, durante aproximadamente 30 segundos por cada ejercicio. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Palmas en las nalquitas. Con los talones, vamos a golpear las palmas de las manos. Listo. 30 segundos. Bien, espalda recta. Listo. Muy fácil. Son estos tres ejercicios muy sencillos para desarrollar cosas en casa. Esto nos ayuda a activar nuestro cuerpo. Listo. Vamos continuidad a la parte central de la actividad. Como les había dicho, vamos a trabajar un juego de agilidad mental. Listo. Muy sencillo. Para ello, ustedes allá en casa, deberán diseñar los números del 1 al 6 o del 1 al 10. Ya sean dibujados con una tiza o en recortes con papel. Listo. Bien bonito. También tendrán que escribir la palabra RIN RIN. Y la palabra RIN FIN. Listo. Yo ya lo tengo diseñado. Vamos a ubicar, entonces, aquí en la pared, la palabra RIN RIN. Al inicio, los números que recortamos en diferente ubicación, siempre. Y, al finalizar, la palabra RIN FIN. ¿En qué consiste la actividad? Con la mano derecha, vamos a ir señalando la palabra y los números en orden consecutivo. Listo. Terminados de seleccionar cada número, vamos a decir RIN FIN. Siempre diciendo dos veces, ya sea la palabra o el número. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo despacio. Entonces, RIN RIN. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. RIN FIN. Muy sencillo. La idea es que allá en casita lo desarrollemos con la familia, pero rápido. ¿Listo? Si se equivocan, pierden de turno. Y de turno correspondería a otra persona. Entonces, ¿cómo sería rápido? Entonces, tenemos que siempre visualizar dónde están todos los números. Y como es en orden, entonces, iniciamos. RIN RIN. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. RIN FIN. Muy fácil. Ya después de haber terminado ahí, vamos a hacerlo de forma revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Empezaríamos de atrás para adelante. Despacio. ¿Cómo sería? RIN FIN 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. RIN RIN. Eso es despacio. Pero como ustedes allá en casa es competencial con su familia, lo van a desarrollar más rápido. Entonces, sería. RIN FIN 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. RIN RIN. Fácil, ¿cierto, niños? Eso lo vamos a desarrollar en casa. Cada vez que completemos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, vamos a ir quitando un número. ¿Qué quiere decir? Ya lo completé. Entonces, voy a quitar el número 4. Ejemplo. Quito el número 4. Y empezaríamos nuevamente con el compañero o la persona que esté allá en casa. Entonces, aquí sería. RIN RIN 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6, RIN PIN. ¿Listo? Ya no se nombraría el 4 porque lo hemos quitado. Y de reverso. RIN PIN 6, 6, 5, 5, 3, 3, 2, 2, 1, 1. RIN RIN. Muy fácil. ¿Listo, niños? Espero lo desarrollen allá en casita con su familia. Seguimos con el juego de RIN RIN. Bien, entonces, ahora ya vamos a cambiar con las extremidades inferiores. En esta ocasión vamos a hacer saltos. ¿Listo? ¿Y cómo es? De igual forma que lo hicimos con la pared, pero ahora vamos a señalarlos con los dos pies, haciendo saltos sobre el número. Vamos a dar un ejemplo. Entonces, es RIN RIN 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, RIN PIN. Muy fácil, niño. ¿Listo? Ahora, en reverso. ¿Cómo sería? Muy fácil. Igual. Bueno, entonces, sobre la palabra o el número y empezamos. RIN PIN, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. RIN RIN. Muy fácil, niños. Entonces, para que ustedes lo desarrollen allá en casita con sus papitos. Listo, niños. Hemos culminado la parte central de la sesión. ¿Listo? Recuerden, el desarrollo de estos juegos es allá en casita con los papitos. Y en este juego especial, el ganador es el que quede con más números. ¿Listo? Entonces, pasamos a la fase final. El estiramiento. Muy sencillo. Empezamos. Punta de pies. Estiramos. Listo. 20 segundos. Cambio. Trazos. Círculos. Hacia atrás. Círculos. Y listo. Vamos ahora. Tirar. Trazo. Cambio. Paso. Frente. 5, 4, 3, 2, 1, cambio, listo, pierna arriba, cambio, atrás, mano izquierda, pie derecho. Cambio, listo niños, hemos terminado por el día de hoy con la sesión número 36, recordemos, esta corresponde del 31 de agosto al 4 de septiembre. No olvidar las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19, siempre usar tapabocas y siempre lavarnos las manos antes y después de cada actividad. También, durante el desarrollo de cada sesión, no olvidar mantener o tener hidratación a la mano para cada actividad que desarrollemos. Recuerden, si yo me cuido, yo te cuido. Chao niños.